Baby, déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Mi escuadra es lo que yo confío